Para todos aquellos interesados en visitar el Parque Nacional Chiripó durante los meses de septiembre-diciembre de este año, se les comunica que a partir del 26 de julio se pondrá a disposición la venta de las admisiones correspondientes, lo anterior bajo el marco de seguridad sanitaria definida por el Ministerio de Salud y en la búsqueda del disfrute de los atractivos que se encuentran en esta área silvestre protegida, por lo cual se deben de considerar algunas especificaciones. En primer lugar, la venta de reservaciones se estará realizando únicamente mediante el sistema auxiliar telefónico a los siguientes números, 905-2447-747 en el caso de nacionales o al 506-2742-5348 en el caso de visitantes internacionales. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 de mediodía y de 1 a 4 de la tarde. Eso sí, no aplica para los días feriados. Fechas para reservar por mes para que lo tengan muy en cuenta. Para noviembre, si usted desea visitarlo en este mes, a partir del 23 de agosto estarán las reservaciones y si desea ir en diciembre, a partir del 13 de septiembre se podrán hacer las reservaciones. Asimismo, con el fin de brindar atención a aquellos visitantes que viajen en grupos inferiores a 4 personas, se ha establecido una variación en la disposición de las habitaciones en el albergue Base Crestones. La distribución de ocupación diaria a las habitaciones se reservará de la siguiente forma. 12 habitaciones con reserva completa de únicamente 4 personas. 3 habitaciones con reserva variada que puede ir de 1 a 3 personas. Esta reservación implica que el visitante debe pernoctar 2 o 3 noches en el albergue entre los meses de septiembre y noviembre y 2 noches en el mes de diciembre. Cabe indicar que la modalidad de compra de admisiones por tour operador no aplica para el Parque Nacional Chiripó, por lo que las admisiones que se estarán poniendo a la venta para pernotar en el albergue se distribuirán en los sectores de San Jerónimo, Herradura y Sendero Principal por San Gerardo de Rivas. La apertura del Parque Nacional Chiripó se estará realizando con la implementación de los servicios no esenciales mediante el contratista Consorcio Rural Comunitario del Chiripó, por lo que es indispensable que para los servicios de hospedaje, alimentación, transporte, de equipaje, tiendas de la naturaleza y alquiler de equipos se gestione al correo info arroba chiripó punto org o al teléfono 27 42 52 00. Asimismo se ofrece a los visitantes la modalidad de visita diaria con un aforo de 20 espacios para San Gerardo y San Jerónimo 12 espacios. Para la compra de esas admisiones se debe realizar mediante la página web www.sinac.go.cr. Para finalizar indican que en el Parque Nacional Chiripó están preparados para recibirlos de forma segura, por lo que esperan contar con su apoyo gestionando una visita responsable desde su núcleo familiar.